Muy buenas a todos locos de la nada y hace bastante tiempo, casi un año y pico, subía algo sobre la energía nuclear. ¿Qué es lo que pasa? Que era muy corto, hay cosas que no me gustaban del todo y yo creo que puedo aquí específicamente traer fuentes de verdad, fuentes largas. En plan, explicando con detalle absolutamente todo, de por qué la energía nuclear realmente es buena y no es nada malo. Empecemos por el principio, de por qué la energía nuclear es tan odiada. En 1900, así es un poco de historia, voy a juntarlo un poco con humor porque si no va a ser un poco jodido y va a ser un poco aburrido. Y ya sabéis como soy. Así que, hace bastante tiempo, literalmente en 1986, el 26 de abril de 1986, se ocurre el grave accidente de Chernobyl en la URSS. Actualmente, Ucrania. Se citaba de que básicamente sucedió muchas cosas, entre ellas, de que la central nuclear de Chernobyl de Ucrania, el reactor, era un RBMK, el modelado por grafito y refrigerado por agua en ebullición. Reactor intrínsecamente muy inseguro, que un aumento de temperatura provocaba aumentos de potencia, y que la mayor dificultad en máquinas térmicas suele ser refrigerar, y que probaba a baja potencia para averiguar si en caso de pérdida de suministro exterior la energía generada en el alternador podía alimentar las bombas de refrigerante antes de arrancar los diáseles en su día. Y que probaba, básicamente, que, bueno, era una prueba, básicamente, ordenada por políticos que tenían bastante pocos controles en general. Para que sepáis que en 1986 no había muchos sistemas de seguridad. Eran más bien que estaban obligados, o sea, la exposición de equipos para la prueba obligaba a bloquear la parada del reactor, para observar la capacidad del refrigerador, o sea, anulaban equipos incluso de emergencia, estamos hablando de emergencia. Que quitas las cosas de emergencia y absolutamente todo se va a todo el garete. Encima, los parados del reactor, no escucháis, es el teléfono, son inserciones de barras de control, que durante 20 segundos, tarda unos 10 segundos en ser efectivos. Y los edificios de contención industriales no tienen casi ni capacidad de contención ante un accidente. O sea, estamos hablando, básicamente, estamos hablando de una central de 1986, que han pasado 35 años de eso. 35 años, donde había ausencias que no estaban ni homologadas, escasas informaciones y información en los operadores, y que un símbolo acro para 14 reactores, el personal que hacía frente a la emergencia carecía de preparación, equipo de protección individual y dosímetros para limitar las dosis. O sea, los planes de emergencia en 1964 no se aplicaban casi. Los dirigentes de la antigua de la Unión Soviética trataban de ocultar el accidente y avisar y evacuar tarde la población y renunciar a la ayuda exterior. O sea, las fuentes son de inserciones de accidente y yo lo tengo todo en... No os preocupéis que os lo voy a poner todo todito en la descripción, todo absolutamente las fuentes de... Porque la energía nuclear, en plan, es buena, tanto las cosas que os estoy diciendo, justamente a ahorita mismo. Con cómo funciona una central nuclear. Primeramente, para la gente que no lo sepa, es algo complejo. Intervienen bastantes múltiples mecanismos físicos, químicos... Y, básicamente, operador nuclear aquí nos explica de cómo conocer a grandes rasgos el funcionamiento normal. Quedando, bueno, otros detalles y funcionamientos de emergencia. La central, una central de PWR, tiene tres circuitos hidráulicos, según dice aquí nuestro querido amigo Alfredo García. El primario extrae la energía calorífica del reactor. Y el secundario refrigera el primario formando vapor, que mueve una turbina antes de reutilizarse. Y el terciario refrigera el secundario y proviene de un río, mar o lago. El circuito primario es radiactivo, fisiones de trazos de polvo de uranio, difusión de tritio... Pero es un circuito cerrado, que no entra en contacto con el secundario, que contiene agua limpia y demás. El primario está formado por vasijas de reactores, generadores, en plan presionador, bombas de refrigerantes... Y lo habitual es disponer en tres, cuatro lazos iguales, una sola vasija, en un solo presionador. Luego está el circuito secundario, que está por generadores de vapor. También esta forma parte del primario, turbinas, recalentadores... Y básicamente, más adelante se explica cómo funcionan los equipos... Os dejaré en la descripción cómo son, porque es un poco más rollo. Básicamente, los diagramas parciales siguientes aparecen los equipos principales. Los diagramas los pondré por aquí, en plan los que vengan los edificios más importantes en la central nuclear. Y sobre todo, dentro del edificio de contención, se encontraron todos los equipos del circuito primario. Y en el reactor nuclear, donde todo sucede a las relaciones de cómo funciona una fisión nuclear. Y ahora, eso es a lo que vamos a ir. Algo muy importante. Cómo funciona una fisión nuclear. Porque claro, es importante también, ¿para qué coño sirve? ¿Qué quisiste de la fisión nuclear? Energía nuclear, explícalo. Pues, aquí nos dice que, a ver, todas las sustancias están formadas por átomos. Todo el mundo sabe eso, ¿no? Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos de que todo se sustenta por átomos. El átomo forma parte de las cosas más pequeñas que podemos dividir en un elemento químico. Sin que, claro, pierda sus propiedades. Claro, el átomo se compone del núcleo, que es básicamente la positiva y una corteza. Y luego las negativas, que son los electrones. Claro, aquí se abre un poco de química. En el núcleo eran los protones y los neutrones. Y luego los electrones están como una especie de cosa rara. El núcleo de un átomo está formado por, claro, lo que yo he dicho, los electrones. Se intervienen en la electricidad, electrónica, enlaces de átomos, moléculas, en el número de protones, en el núcleo del átomo, que coincide con electrones. Bueno, la mayoría de elementos químicos tienen variantes llamadas isotopos. Y esos isotopos son importantes, porque existen isotopos de, obviamente, tritio, de pismuto, de uranio, de casi todo. Y la parte de la física estudia partículas que forman parte de los átomos. Y la fuerza electromagnética se produce entre partículas con carga eléctrica. Y los protones se repelen entre sí por fuerza electromagnética. La fuerza nuclear fuerte y la débil, obviamente. Que la fuerte, en este caso, es la responsable de vencer esa reposición y mantener el núcleo unido. Y es una fuerza de muy corto alcance. Y luego, la nuclear débil es la que produce la desintegración reactiva, que es la descomposición natural de los protones. La fuerza gravitatoria es tan débil a escala atómica que casi ni se considera. El núcleo de un átomo es estable cuando existe un equilibrio entre las fuerzas. Seres, no sé si os acordáis en química, lo de los octavos, que hacían falta 8 protones o neutrones. Bueno, hacían falta 8 en su última capa, por decirlo así. Si te hicieran, para que algo sean, casi no se reaccione, tenía que tener 8. 8 en su última capa. No sé si os acordáis de eso. Seguramente algunos de vosotros os acordáis, que habéis estudiado química. Y la reactividad es la transformación espontánea, gradual, núcleo, inestable. Para ello emite una radiación nuclear, que consiste en partículas neutrones, electrones, otras electromagnéticas, como luz, incluso la señal del wifi. O cualquier señal que se os ocurra, la de microondas. También, aunque tenga ciertamente más potencia, la energía del enlace nuclear, energía necesaria para romper un núcleo, básicamente, hace descomponerlo en protones, neutrones y actividad a la fuerza nuclear fuerte. Estas reacciones nucleares son procesos de combinación, transformación de partículas, núcleos atómicos. La reacción que se utiliza en los reactores nucleares para producir esa fisión nuclear. La fisión nuclear es cuando ocurre cuando el núcleo pesado, por ejemplo, del uranio, se divide en 3, 2 más pequeños nuevos átomos y emiten radiación nuclear, incluyendo neutrones y mucha energía. Y, básicamente, en cada fisión del átomo del uranio, más o menos, cada vez que impacta con otros núcleos de uranio, pues, causan otras fisiones y de esa forma obtenen una especie de reacción de cadena. En plan, uno tras otro, uno pone las pegatinas y el otro, básicamente, en plan, quitan la piel de la mandarina. En casi todos los reactores, básicamente, como combustible, el uranio natural está formado, básicamente, por dos isótomos, el de 238, que es 99,3%, y el 0,7% de uranio, 235%. Y el último, el de... tiene capacidad de captar neutrones y fisionar, mientras que el 238 es más abundante, capta un neutrón y no fisiona. Si no, que se convierte en el siguiente elemento, que es plutonio, que tiene una partícula más en su núcleo y es más artificial. Para que el reactor nuclear funcione durante 18 meses seguidos, se necesita aumentar proporción de uranio 235 desde el 0,7% hasta el 4%. El proceso industrial para aumentar la proporción se llama enriquecimiento, puesto que se trata de aumentar la cantidad de uranio útil. Y en un reactor nuclear, la reacción en cadena es controlada por la baja proporción de uranio 235, pero es una pompa atómica la reacción descontrolada porque la proporción es el 90%. Así que, por este y otros motivos, una central nuclear nunca puede sufrir una explosión nuclear, por esto mismo. Así que, y vamos con los siguientes, que son los mitos. Sí, amigos. Todo tiene mitos. Incluso, la energía nuclear tiene bastantes mitos. Y entre ellos, son los siguientes. Mito número uno. El mito número uno es que básicamente se decía, hace bastante tiempo, que una central nuclear puede explotar como una bomba atómica. Y ya hemos visto que el uranio natural contiene un 0,7% del uranio 235, lo adecuado para fisionar. Una central nuclear necesita una proporción de 4 o 5% y una bomba atómica se necesita del 90%. Mito número dos. Las centrales nucleares lanzan residuos nucleares al mar. La realidad, desde entre 1940 y 1982 se lanzaron residuos de media y baja actividad de reactores militares sin investigación. Y algunos de alta actividad de submarinos soviéticos. España nunca lo ha lanzado. Mito número tres. La energía nuclear causa más muertes que otras energías. Que la realidad, os pondré una foto, es que la energía nuclear es una fuente de energía mucho más segura en términos de muertes por unidad de energía generada, considerando también accidentes nucleares, industriales y laborales. Mito número cuatro. Las centrales nucleares aumentan el riesgo de cáncer alrededor. Y según un estudio epidemiológico realizado en 2010, nos observan resultados consistentes que muestran un patrón de incremento de la mortalidad por cáncer. Mito número cinco. La reactividad es artificial. Tanto la reactividad como la radiación se produce de forma natural. Incluso el sol es básicamente una fuente de radioactividad, sobre todo ultravioleta. Y muchas otras cosas. Si supierais lo que contiene el sol, básicamente nunca salríais de casa. Mito número seis. Las centrales nucleares sirven para crear bombas atómicas. La realidad es que solo una pequeña proporción de las centrales nucleares se han utilizado para producir plutonio para armamento. En España solo está Bandelios, que tenía esa capacidad, pero nunca se aprovechó. Mito número siete. El accidente de Chernobyl se puede producir en cualquier central nuclear. Cosa que ya hemos dicho que no. Que básicamente un accidente como el Chernobyl no va a ocurrir en centrales de ningún sitio ya. Como básicamente demuestra en otros siglos. Mito número ocho. El accidente de Fukushima causó miles de muertos. Y es que la realidad tuvo graves consecuencias económicas, medio mentales y causó la dramática evacuación de miles de personas. Pero no causó ninguna muerte por radiación. Aquí os dejo los datos. Mito número nueve. El Fukushima está contaminado gravemente todo el océano pacífico. La realidad es que la primera imagen es utilizada con frecuencia para ilustrar el mito. Y corresponde a la altitud del tsunami escala en centímetros. Recomiendo también el hilo básicamente de otros que también lo recomienda nuestro querido Alfredo García. Mito número diez. El síndrome de China. El núcleo básicamente de Blanes. El síndrome de China es que básicamente es que Extrema trata sobre la fusión del reactor nuclear. Que es el cual el material fundido resultante de él mismo atraviesa la barrera del ombligón y hasta el mandato debajo de él. Y el origen de esta frase está relacionado con el concepto de que el material radioactivo fundido de un reactor nuclear estadounidense que sufrió ese semejante ascendente. Podría potenciadamente atravesar la corteza de la tierra y alcanzar las antípodas de los Estados Unidos. Particularmente de otra forma incorrecta asociadas a China. Y esa es ese síndrome. Y la realidad es que el núcleo fundido de un reactor accidentado caería sobre una cavidad donde iría enfriando. Aunque la tercera acabaría enfriándose mucho antes de que alcanzara el mando. Y si llegara, incluso si llegara, se diluiría. Mito número 11. Los residuos nucleares se deben custodiar y generar gastos durante 10.000 años. Y la realidad es que el PGRR incluye el AGP, que es el almacén geológico profundo, en sus cálculos. Y en 2070 sería una fecha de sellado. A partir de ese momento el coste es cero, porque no requiere custodia. Mito número 12. En el entorno de las centrales nucleares, la flora y la fauna sufren sus efectos. Y la cosa es que el CCN se encarga de la vigilancia radiológica ambiental en España. Y no es un simple paseo incluso por el entorno de las CCNN. Demuestra que básicamente la falsidad del mito. Y mito número 13. También los ciudadanos pagamos el desmantelimiento de las centrales nucleares. Y es que la realidad es que en 2006 el PGRR, las empresas que generan los residuos, deben costear su gestión. Y su propio desmantelimiento. También los dejo aquí otras fuentes. Mito número 14. El combustible nuclear es verde fluorescente. Y todos en donde los Simpsons hemos visto la típica imagen del uranio que es básicamente verde. Y en realidad es que es más feo que su puta madre. Es gris, negruzco, oscuro y bastante normalillo. O sea, es compacto, sólido. No tiene nada en particular. Mito número 15. Las centrales nucleares son viejas y tienen muchas averías. Y la verdad es que son bastante bien operadas y mantenidas como las españolas. Demuestran una adecuada gestión de envejecimiento y consiguen centrales más seguras y fiables. Mito número 16. Las centrales nucleares causan peces con tres ojos. Y la realidad es que en 2002 esto también se reconoció que había mentido. Básicamente, encontraron un pez con graves alteraciones genéticas, pero no era causante de una central nuclear. El mito número 17. Las centrales nucleares no pueden realizar cambios rápidos de carga para respaldar las renovables. Y la verdad es que las nucleares francesas, últimamente más las francesas porque estaban por quitar las alemanas, realizan seguimientos de carga y básicamente lo harían con una ligera modificación de diseño y poco más. Mito número 18. Las torres de refrigeración son centrales nucleares y las torres de refrigeración son equipos convencionales, utilizados también por centrales térmicas y diversas industrias y también las centrales de carbón, básicamente. Mito número 19. Las torres de refrigeración emiten gases tóxicos, cosa que es mentira porque solo emite vapor de agua mezclado con agua en forma de aerosol, microgotas, que no han entrado en contacto con ninguna sustancia radiactiva ni tóxica. Mito número 20. El problema de los residuos nucleares no está resuelto. Y la verdad es que los almacenes geológicos profundos se consideran la mejor solución para almacenar combustible usado sin reciclar. El número 21 del mito es que las centrales nucleares calientan mucho el agua de los ríos, etc. del ecosistema. Y para evitar alterar el ecosistema se limita la diferencia de temperatura de entrada y salida a 3 grados. Para mantenerlo se utilizan torres de refrigeración. Así que es falso. Mito número 22. Las centrales nucleares emiten continuamente agua y gases. Y la verdad es que se emiten polémicamente efluentes líquidos y gaseosos cumpliendo los limites legales. Tras dejarse caer en depósitos, ser filtrados y desmineralizados. Mito número 23. Los operadores de centrales nucleares son como Homer Simpson. Y la verdad es que los operadores nucleares son ingenieros que tienen bastantes años de experiencia. Así que, por favor. Mito número 24. Las centrales nucleares caducan a los 40 años. Y la realidad es que la legislación no determina un tiempo de funcionamiento máximo. Así que se fijó inicialmente como el tiempo necesario para amortizar la inversión. Así que es falso. Mito número 25. Los residuos nucleares de alta actividad pueden filtrarse en los acuíferos. Y la realidad es que combustible usado almecenado en los ATI y los futuro ATC. Es un futuro, es un sólido cerámico. Y químicamente inerte. Y insoluble en el agua. Y está envainado y encapsulado y blindado. Mito número 26. La energía nuclear está en retroceso en el mundo. Y la realidad es que hay 450 reactores operadores. 57 en construcción. Y 157 en cargados y planificados. Y 333 propuestos. Os lo dejo aquí. Incluso a lo mejor hay más. Ahora. Mito número 27. Si caes en una piscina de combustible, mueres. Y la verdad es que el agua de las piscinas de combustible es exigente radiactiva. Pero poco peligrosa. Así una caída supone una contaminación que se elimina con una ducha. En caso de ingestión, el tratamiento es más laborioso. Así que no bebáis... Lo bebáis agua de ugu. ¿Vale? Putos otakus. Broma. Ahora, en serio. Mito número 28. Las centrales nucleares generan enormes cantidades de residuos anualmente. Y la realidad es que un reactor a 1000 megavatios de potencia genera cada año 50 metros cúbicos de residuos de media y baja cantidad. Y 9 metros cúbicos de alta actividad. Mito número 29. Las centrales nucleares contaminan. Y bueno. Ya hemos dicho que ese contaminar es degradar el medio ambiente con sustancias perjudiciales. Porque realmente no... Ni emiten residuos sólidos. Ni emiten residuos líquidos. Ni siquiera ni gaseosos. Y... Y básicamente. Todo eso. Y último. Y no menos importante. Las centrales nucleares emiten más CO2 que las energías renovables. Y... La verdad es que según un grupo sobre el cambio climático de la ONU. Las emisiones del CO2 de todo ciclo nuclear son equivalentes a bastante renovables. También os dejo fotos. Y... Diréis. Pero... No podemos evitar la radiación. Ehhh... Tenéis una mala noticia chicos. No podéis escapar de la radiación. Es como... No sé. El mayor enemigo de... 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 Los otros a quienes temáis la radiación. Pero es que no podéis ni escapar ni siquiera de vosotros mismos. Porque vosotros mismos también causáis radiación. Así que lo siento. Os tengo que dar la mala noticia. Jajajaja. Jajajaja. Pero estamos rodeados de radiación. Nosotros mismos incluso somos radiactivos como ya he dicho. Básicamente... No podéis escapar de la radiación por mucho que queramos. Básicamente dormir acompañando incluso durante un año se producen cien veces más dosis radiactiva que vivir cerca de una central nuclear. Porque son 10 microsieverts por año. Hala. Os acabo de arruinar la vida. Jajajaja. Así que si dormís ahora mismo con alguien durante un año. Si no os habéis muerto menos estar cerca de una central nuclear. Que básicamente es menor de 0,1 microsieverts por año. Que por cierto, ahora que lo pienso, comer plátanos creo que es más o menos 0,1 microsieverts. Más o menos. Así que podéis comer plátanos, ¿verdad? Y metéroslo por la boca. Hay que ser inclusivamente inclusivo. Porque no os lo vais a meter por la oreja. Jajajaja. No, ahora en serio. Pero no es nada grave comer plátanos. Así que creo que es bastante claro que no pasará nada de si estáis cerca de una central nuclear. A no ser que sea, obviamente, comunista. Jajajaja. Entonces, a lo mejor me preocupo. A lo mejor algo me preocupo. Pero porque, obviamente, ya sabemos que hemos dicho que los señores de la URSS intentaron ocultar básicamente el accidente. Y avisan y evacúan tarde a la población y renunciarán a la ayuda exterior. O sea, todo enudo. O sea, se ganaron el gordo. Y creo que nada más que decir, os lo dejo todo en la descripción. Bueno, yo he de decir que muchas gracias a operador nuclear por todo este hilo y por darnos esta aportación. También sé que todo lo he leído de sus hilos. Todo lo he leído en base a lo que él dice. Yo no sé exactamente por qué no trabajo en una central nuclear. Pero está bastante probado. Y os dejo todas las fuentes en la descripción de que una central nuclear no es satánica. Así que no os preocupéis. Podemos rezar a Dios. Nada más que deciros. Gracias a Alfredo García y por toda la comunicación y la divulgación. En serio, le admiro muchísimo. Y gracias a vosotros también por ver el vídeo. Y que me hayáis soportado durante 26 minutos seguramente. Y eso. Suscribiros si no lo estáis. Darle a like si no lo habéis dado like. Y compartirlo si os ha gustado y ese tipo de cosas. Si queréis más vídeos como este. Ya sabéis, podéis decirlo en los comentarios de qué tipo de vídeos queréis que haga. O si queréis que haga más vídeos como este tipo de cosas. Donde hablo específicamente con todas las pruebas y argumentos. Desmontando mitos de la radiación nuclear. O sea, de la energía nucelar. ¿Vale? Vale. Nada más. Hasta luego.